Oye, güey, cuéntame, güey. Conservatorio musical, güey. Ahí conociste a Pablo. Se ve muy mamón ese padre. No, no, no. Él estudió en conservatorio. Yo estudié en Fermata. En Fermata. Era ya licenciatura de música. Y la especialidad era como composición. Y ahí mero, güey, en Guadalajara. O sea, yo soy de Mexicali. Entonces, el brinco de Mexicali a Ciudad de México para nosotros es como ni de pedo. O sea, mi mamá era de jamás. Mi papá era como, te van a asaltar y bla. Yo también la primera vez que llegué aquí, me van a matar. Y se me cae algo el piso. De que está sucio el piso. Sí, sí, todo está mal. Pichos rancheros, güey. Sí, güey. La neta, es muy de ese pedo. Y entonces, el brinco más soft era Guadalajara. Guadalajara. Entonces, me fui a vivir a Guadalajara. Ahí estudié con... O sea, literal estuve yo creo que una semana en el mismo salón del Pablo. Y luego este güey se salió. Y yo duré como un año. Y también me salí porque armé una bandilla. Y pues nos empezó a salir... O sea, contactábamos. O nos encontró un güey que era promotor como de una cadena de radio. Y nos llevó como de gira por el norte. Y la chingada. Entonces, nosotros en ese tiempo era de... ¿La armamos, güey? ¿Qué? Ya chingamos. Y entonces era de... Ya no puedo más yo con esto del estudio. Si ya estoy en este pedo, me tengo que dedicar a este pedo. Y en mi banda había un güey de Guatemala que era bajista. Otro de Saltillo. Saltillo Arc. Uno de Torreón. Y uno de Guadalajara, ¿no? Entonces estábamos como en el pedo de... Güey, pues la neta, el de Guatemala y el de... O sea, pues todo la neta. Estábamos como de... Pues nuestros papás están pagando la escuela bien cabrón. O sea, estaba carita. En ese tiempo y era como... Nos están reprobando y nos quieren... Sí, pues reprobar materias por faltas, pues. Y era literal porque nos íbamos a tocar. Y no me hace sentido. Y yo era como... Pues estoy haciendo lo que vine a estudiar. O sea... En vez de castigarme, dame chance, güey. Dame chance. Qué pendejada, güey. Qué buen punto, pues sí. Y era como... Y literal, lo hablé con el director en su momento. Que era un güey hiper metalero, me acuerdo. Así de que su oficina era un escritorio. Y yo no sé cuántas cantidades de amplificadores. Pero de que... Así hasta la pared. O sea, eran paredes de amplificadores. Piso, techo. Así de que era su decoración, pues, Simón. Y los marchos de esos gigantes. Así, muy cabrón. Y el güey... Era un metal. Se parecía al... ¿Cómo se llama este cabrón? Un güey que es pelón de barba que... No sé si era de... Thousand. O... Devin Thousand. No sé. Devin Thousand es así. Sí, el de Antrax. Sale como en todos lados del güey. Es como cagado. El de Antrax, que es pelón que tiene una piochilla larga. Y como chaparrón. Sí, sí. Y igualito. Entonces, era así verlo, güey. Como... Como todo metalero, pero con traje, güey. Frustrado. Ah, frustrado acá. Entonces era... Y yo le dije, güey, la neta se me hace bien loco que... Pues no nos dé chance. O sea, ponlo los exámenes después. Pero pues... Estamos haciendo... Lo que vinimos a estudiar. O sea, vinimos a estudiar... ¿Era una escuela de música? Sí. Vergas. O sea, click list. Estás pendejo, güey. Pues, güey. O sea, me quiero reprobar cuando estoy yendo a practicar lo que estoy aprendiendo aquí. Son las prácticas profesionales. La práctica es lo más importante, güey. Es un yo más que estudiar. Totalmente. Pues en esto... La calle, güey. Sí, sí, sí. Y... Y el güey me dijo, en él, ¿no? Pues no se arma. Y ya, pues, por eso me salí. Y... Ya ahí fue cuando hubo un rollo con los demás de... De no, pues la neta, mis papás sí quieren el título. Entonces yo me voy a quedar. Y ya, pues, como que se fue abriendo el pedo. Y ya me vine para acá. Ahora, tú y Pablo empiezan solos, güey. Antes de que llegara esta chava Melisa. Simón, hicimos... Pues, hicimos... Éramos roomies. Entonces, trabajábamos juntos. Tocábamos covers aquí en La Condesa. De Sin Bandera, seguro. De Sin Bandera, completamente. De Gianluca, no sé qué. De Neck. De Neck. De Neck. Puta, la hora no está. La hora no está, no te acabes, güey. De Tiziano, fíjate. De Tiziano, no. Pues, éramos boleritos de repente y de todo. Y... Y la neta... Pues, ahí se dio como la química musical entre nosotros. Y empezamos a escribir canciones para otros artistas. O sea, nos dijeron que esa era la manera, ¿no? De entrarle a este business que era como, hagan nombre porque no están guapos. Entonces, hagan nombre como autores y que la gente diga como, ah, está chido su trabajo. Entonces, vemos y hacen un proyecto. Que eso fue al principio. Agarraron un deal con Sony o con alguna disquera de compositores, ¿no? Sí, Pablo entró de compositores a Universal y yo entré a Warner. A Warner. Sí, bueno. Y entonces, tú estabas haciéndole rolas por encargo. Sí, buscando ahí pegarlas con... O sea, que alguien te grabara las canciones. Y justo la primera rola que, aparte, nosotros estábamos, me acuerdo, en un depa, ahí en la Condesa. Terminamos de hacer nuestro primer sencillo, que eventualmente fue el de la misma Luna. Terminamos de hacer la rola y nosotros, o sea, sin saber qué pedo, así de... Oh, mames, esta pavisbal va a estar cabrón en este güey, la va a tronar y que no sé qué. Y pura madre, pero nadie nos... Pero me acuerdo que hasta... No me acuerdo que había algo, si ya estaba insta o no, pero... Algo subimos, así como de... Componiendo pavisbal, y un mamador, eso. No entendíamos ni qué pedo, ¿no? Y luego ya la vida y la industria te va acomodando y dices como a... Te va poniendo en tu lugar.